Nuestras chicas visten de las tiendas Pompis Store, con tiendas en toda la isla, 787-788-0990. Oye, los queremos invitar a las fiestas patronales de Pajardo, que ya comenzaron el miércoles, desde miércoles a este domingo. Cuando Puerto Rico gana el show, yo voy a estar con las chicas, Tatín, todo el mundo, mañana sábado. Así que los esperamos en Pajardo, en las fiestas patronales de Pajardo. Gracias a nuestro alcalde, Aníbal Meléndez. Mañana sábado, el show de Puerto Rico gana a las 8 de la noche. Y miren, en esta arriba van a estar Gran Combo, Grupo Manía, Puerto Rico gana el show. Un pari espectacular en las fiestas patronales de Pajardo. Y en este momento, señoras y señores, nos vamos con Escoge. Bien, bueno, aquí hay tres cajitas. Vengan para acá los participantes. Gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil dólares en premios que tiene la promoción de verano, Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Para más detalles de esta promoción, visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. Así que no se olviden de enviar por correo su cupón instantáneo no premiado de 5 dólares o más. Bueno, chicos, vengan para acá. Buenas noches, Juan. Juan, ¿de qué pueblo? Projillo Alto. Bienvenido a Puerto Rico gana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y por aquí tengo a Zoraida. Zoraida. Zoraida Figueroa Santo. Nació en Ceiba, pero me crié en San Juan. Así que bienvenida Zoraida. Y por aquí tengo a César. César, ¿de qué pueblo? De Barranquita, la gente de Barranquita. De Barranquita, muy bien. Chicos, vengan para acá al frente. Chese un poquito para acá. Este juego se llama Escoge Bien. César, mira. Vente por aquí, César. Atención. César, coge una de las cajas. No la abras. Zoraida, coge una de las cajas. Y Juan, coge una de las cajas. OK. Una de esas cajas tiene una ficha adentro color roja. No la abras. No la abras. Zoraida, no la abras. No la abras. Zoraida. Mira, una de esas tres cajas tiene una ficha adentro color roja. Al final del juego, el que se quede con la cajita, con la ficha roja, se lleva el premio de los 200 dólares. Pero vamos a comenzar a jugar. Comenzamos contigo, César. Los integrantes de Puerto Rico ganan. Cada uno tiene una instrucción para ti. ¿A quién tú quieres que te dé instrucción? Tatín. Tatín te dice, César. Comenzamos el juego. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale tu caja. Dale la caja, Juan. No. Quédate ahí. Muy bien. Y entonces, ya mi amigo Juan se quedó sin caja, pero no te apures porque esto está comenzando. Zoraida, coge una de las tarjetas, mi amor. A Choco. Zoraida, Choco te dice, toma dos cajas. Si uno no tiene, dale tu caja. Pero como uno no tiene, dale tu caja, mi amor. Ok. Y ahora va, Juan. Juan, escoge uno de los participantes de los integrantes de Puerto Rico. Alex DJ, Alex DJ te dice, dale la caja al de tu izquierda. Si no tienes, tómala de un participante. Pero como tienes, dale la caja al de tu izquierda. ¿Qué? Zoraida. Zoraida otra vez, cogió otra vez la caja. Pero esto está comenzando. César, ¿cuál tú quieres que te dé instrucciones? Finito. Que Finito va a estar ya mismo por mil dólares. Ya mismo es grandote. César, dale una caja al mejor que te caiga. César, ¿a Zoraida? ¡Eh, a rayos, Juan! ¡Juan! Anda, Zoraida. Zoraida. Escoge uno de los chicos o chicas. Sí. Esta que está por aquí. Zoraida. Dice por aquí. Toma una caja de otro participante. Ajá. Oye, tú le diste uno y te dejó sin nada. Juan, te toca, papá. Stephanie. Stephanie te dice. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, si no tienes, pierdes el turno. Perdiste el turno. César, te toca a ti, papá. Mírala ahí. Oye, César le pregunta. ¿Tú estás aquí, Nicole? Sí, está aquí. Dice. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, toma la de un participante. Ahí está. Ok. Y ahora, Zoraida. ¿Va por aquí? Zoraida. Toma la caja del de tu derecha. Si no tienes, dale una caja. Toma la caja. Sí, ese es tu derecha. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Ahora, el que tenga la... No la abras todavía, Zoraida. Que me daña el juego. No, todavía no la abras. El que tenga la ficha color roja adentro, se lleva los 200 dólares. Es fácil. Vamos a comenzar contigo, César. César, si sale la ficha roja aquí, tú se acabó, te ganaste los 200 dólares. Pero si sale verde, uno de ellos dos la tiene. La roja. ¿Está bien? A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Uno de ellos dos tiene la cajita. Stephanie, abre la cajita de Zoraida y yo abro la de Juan. A la misma vez. Ok. El que tenga la ficha color rojo, se lleva los 200 dólares de lotería electrónica. Stephanie, la cuenta de tres. Se la llevó Zoraida. Se la llevó Zoraida. Zoraida, pero para todos tenemos punto. Gracias. A Lotería Electrónica. Zoraida, felicidades, mi amor. Un besito. Dios te bendiga. A mí María, qué chévere. César, gracias por participar. La pasaste bien. Gracias a Lotería Electrónica. Hay que jugar, gente. Hay que jugar. Claro que sí. Y por aquí tengo a Juan. Juan, gracias por participar. Gracias a ustedes, muy amable. La pasaste bien. Gracias, excelente la pasaste. Y ahora, lo que yo quiero que se vaya. Señoras y señores, tiempo exacto por la motora. Dímelo, J.D. Herreras. Bueno, un espectacular Honda Rebel 300, cortesía de Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Jessica, Jessica, buenas noches. ¿De qué pueblo? Relajas. Relajas. Jessica, yo quiero que esta motora se vaya. Se tiene que ir. ¿Tú te la quieres llevar? ¿No has corrido a motora? ¿Te gusta la motora? ¿Te gusta? Pues tú eres la que te lo tienes que llevar. Jessica, mira. Atrás tenemos un cronómetro. Ese cronómetro, si para en 1, 2.00, 2.00, minuto exacto, te lleva la motora. ¿Ok? Yo te voy a poner la mano aquí. Y cuando tú quieras, tú la sueltas. Uno. Y empiezas a contar en tu mente. Uno. Dos. Y cuando vayas por 58, 59. ¡Cac! Cuando tú entiendas que sea el minuto exacto. Todavía no, porque te vamos a ponerla aquí. ¿Ok? Pero ya sabes que empiezas a contar cuando la toques. Toca y empieza a contar. Y cuando vayas por 58, 59. ¡Tac! Minuto exacto. Quiero que te lleve la motora. ¿Tú la quieres? Sí. ¿Te gusta la motora? Sí, yo la quiero. Muy bien. Vamos a vendarla. Muy bien. Te voy a poner la mano exactamente donde está. Y cuando tú desees, apriétate. La voy a soltar cuando tú desees, aprieta. ¿Está bien, mi amor? Listo. Tienes que tocarla. No toco todavía. Duro. Comenzó. Cuando le vayas a dar, más durito, mi amor. ¿Está bien? La motora Honda. Uno de los premios grandes de Puerto Rico gana. Y antes del 16, que nuestra final, la final decisión de Puerto Rico gana, yo quiero que esa motora se vaya, aunque me regañe el productor, aunque me regañe Jessy, de alguna manera, esa motora se va. Adolfo, se va la motora. Se va, se va. Antes del 16. Quítate la máscara, mi amor. 35 segundos. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Gracias a Marta India, uno de estos chicos se va a llevar a un Expo. Vamos a recordarle a ustedes cuáles son los nombres de ellos. Cuéntame, ¿cuál es su nombre? Kinexu. Lisa Marilo. Sebastián. Entren a telemundoper.com y vota por uno de ellos.